Hola, bienvenido a mi canal. Melómano. Suscríbete si aún no lo has hecho. En este episodio te explicaré la canción Errors du passé, de Dubbing. Empecemos. La canción habla sobre los desafíos emocionales y las dificultades en las relaciones humanas. Menciona la idea de superar los errores y las heridas del pasado para encontrar la felicidad y la paz en el presente. El hablante reflexiona sobre la importancia de dejar atrás la negatividad, la arrogancia y el resentimiento, y en su lugar, buscar la empatía, el perdón y la comprensión. Se enfoca en la idea de liberarse de las cadenas emocionales y buscar un nuevo camino hacia la reconciliación y la serenidad. El hablante expresa cómo las palabras y los discursos pueden herirnos, pero también sugiere que las palabras pueden ser poderosas para sanar y cambiar. La canción muestra una lucha interna por superar el ego y encontrar la capacidad de perdonar y dejar ir. También se menciona la conexión familiar y cómo el tiempo puede influir en la forma en que percibimos nuestras relaciones y emociones. En general, la canción trata sobre temas como la redención, el perdón, la superación de obstáculos emocionales y la búsqueda de la paz interior a pesar de las dificultades. Hemos terminado. Gracias por ver el video, te dejo el link del video original en la descripción. No olvides suscribirte. Fin